Sí, creo que una súper, súper final, ¿verdad? No hay mucho que hablar, tres partidos, ellos ganaron en nuestra cancha, nosotros en la de ellos, partido extra y hasta los penales, hasta lo último se llegó, eso habla de los reñidos que estaban los equipos, pero alguien tenía que ganar y ya, pero felicidad de ellos y alegría de ellos, pues les tocó a ellos y felicitar, felicitar al equipo de Pontaregas.